El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a los judíos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Previamente sentados. En la misa de 12, hablaba del pecado, pecado personal, pecado social. Cómo el pecado personal afecta a la sociedad y cómo el pecado de la sociedad está construido por el pecado individual de las personas que forman parte de esa situación. Llámese a favor al aborto, eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. En la tarde, hace rato, leyéndonos artículos en inglés, me llama mucho la atención un artículo que decía de que la iglesia, según este artículo, tiene que actualizarse, tiene que cambiar, tiene que modernizarse, porque se está quedando atrás, porque no estamos caminando a la misma velocidad con la que camina el mundo, con los cambios que se están dando. Y cuando leía ese artículo, recordaba dos expresiones que una de ellas se la aprendí a mi mamá, otra, no me acuerdo dónde la escuché, pero yo la decía de joven, sin pensar lo que estaba diciendo, pero lo hacía de broma, pero ahora tiene mayor sentido. La primera, mi mamá decía, cuando yo la regañaba, así vacilando, decía, ahora los patos le tiran a las escopetas, sabiendo que las escopetas son para matar, para darle a los patos, y que ahora al revés, que los patos son los que están tirando a las escopetas. Significa que se está queriendo invertir un proceso. Esa sería la primera expresión. La segunda que yo decía es, no mandes a quien tienes que obedecer. Esto es interesante. Pareciera que, por ejemplo, esto quedaría bien para un niño que quiere mandar a su papá. Pero sabemos que llega un momento en donde el niño crece, madura, y a veces, en algunas ocasiones, supera, en muchos aspectos, a los papás. A lo mejor porque, pues el hijo tuvo una preparación, tuvo una educación, tuvo, pues, todo el sacrificio que hicieron sus papás. y entonces lo supera y, pues, el hijo le enseña ahora al padre, ¿no? Que no es malo. Y se da en muchos casos. O también cuando, pues, los papás, por la edad, por las, por las condiciones en las que viven, por la edad, la enfermedad, pues, hay que tratarlos como niños chiquitos. Hay que cuidarlos, hay que atenderlos. Esto es un proceso natural. Incluso, hay maestros que son superados por sus alumnos. en donde el maestro, una eminencia, todo un, todo un científico, todo un, este, gran conocedor del tema, pero gracias a los avances, gracias a la ciencia misma, a la técnica que ha ayudado mucho a la ciencia, lo que conocía a este maestro, pues, era una cierta cantidad de información, pero el alumno, con los avances y con todo, a lo mejor ya supera al maestro. Y esto es entendible, esto es natural, esto es progreso, esto es avanzar. Pero, ¿qué sucede con la iglesia? Si se nos olvida estas palabras que Jesús dice, que cuesta trabajo a veces entender, pero es interesante. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Quiere decir aquí que Jesús está hablando como Dios, está hablando con esa autoridad, con esa capacidad, porque como Dios conoce, conoce todo nuestro ser, conoce no solamente nuestro pasado, conoce el futuro, incluso conoce, incluso conoce cómo termina nuestro futuro, cómo terminamos. Entonces, cuando Dios da sus enseñanzas, a diferencia de los maestros, a diferencia de los papás, a diferencia del conocimiento, podemos recordar, por ejemplo, cuando se pensaba que la tierra era plana, o se pensaba a nivel de la medicina, que eran los humores, o que eran cuestiones de la sangre, y se hacían, ¿cómo se llamaban estos? Sangrías, se hacían sangrías para limpiar la sangre que estaba sucia, no se conocían las bacterias, los virus, los parásitos, que son microscópicos, no se conocía cómo se formaba o se desarrollaba una enfermedad, simplemente, pues, lo que podían, pero gracias a todo esto se ha ido creciendo, se ha ido madurando, pero el conocimiento de Dios no cambia, nadie puede ganarle a Dios porque es Dios, y tiene él el conocimiento, o él es el conocimiento, él es todo, entonces, ¿qué sucede? la iglesia que está formada por todos los fieles bautizados, desde todos los laicos, las religiosas, y los consagrados, los del sacramento del orden, pues, han aprendido a caminar, han aprendido a crecer, han aprendido a descubrir, y yo les puedo decir que hay un conocimiento tan especial en la palabra, que por más que uno quiera, no la agota, gracias a Dios, porque si no, sería siempre monótono repetir y repetir, que no es que sea monótono la palabra, sino la enseñanza que a veces el sacerdote puede darle la palabra, pero aún así, tiene una riqueza increíble, pero cuando nos damos cuenta a nivel del entendimiento, del conocimiento que podemos nosotros tener de Dios y del plan de Dios, no podemos, aquí si quedan bien claras estas expresiones, los patos no pueden, los patos no pueden tirarle a las escopetas, ni tampoco podemos mandar a quien tenemos que obedecer, porque les digo esto, porque en este artículo firmado por obispos, sacerdotes, laicos y religiosas de diferentes partes del mundo, están proponiendo enseñarle a Dios cómo hacer cómo hacer las cosas, a que voy, quieren cambiar la moral, quieren cambiar lo que Dios ya sabía de antemano, Dios sabía lo que iba a suceder, con toda esta situación humana de querer cambiar la sexualidad, incluso hay videntes, no me acuerdo, yo no soy bueno con la memoria, pero hay videntes que ya hablaban de la forma de cómo se iban a vestir en estos tiempos, que iba a ser difícil distinguir entre hombres y mujeres, por la forma tan escandalosa de vestir, ¿no te acuerdas qué vidente es? ¿perdón? ¿no? Bueno, el caso es que un vidente de hace muchos siglos ya tenía esto, y esto es por revelación privada, por una revelación que Dios da a estos, a este, a este, este santo o santa, no recuerdo, pero cuando Dios dice y plantea lo que tenemos que hacer, no hay actualizaciones, no hay, este, como a veces lo maneja, ¿no? ¿me pueden ayudar por favor con el niño? Por favor. Este, se me fue el avión, no hay actual, no hay actualizaciones como lo hacen, este, ahora de 2.0, ¿no? A la actualización que se hacen de los teléfonos, que se hace de las computadoras, que se hace de muchas cosas, a Dios no hay que actualizarlo, la enseñanza de Dios es única, es perenne, es permanente, no puede cambiar, porque Dios tiene el conocimiento de todo, Él es el que lo creó todo, entonces, cuando se está planteando dentro de la iglesia, un aspecto de querer cambiarla, es como decirle a Dios, ¿sabes qué? estás fuera de onda, estás fuera de contexto, estás anticuado, tienes que mejorar lo que enseñaste hace dos mil años, porque ya no sirve, los tiempos son diferentes, vean a dónde llega la soberbia del hombre de querer hacer las cosas a su manera y justificarlas, justificarlas diciendo que las enseñanzas de Cristo ya no sirven, yo creo que claramente la palabra que Él está diciendo, el que comparte mi pan me ha traicionado, ¿cuántos sacerdotes obispos y fieles estamos traicionando a Dios? Creyendo que somos más que el maestro, que somos mejores que Él y que le tenemos y le podemos decir que es lo que tiene que cambiar, esa es la soberbia que está viviendo la iglesia, afortunadamente no es toda la iglesia, pero sí la hay, en donde creemos que tenemos que hacer de la misa un espectáculo para atraer gente o que tenemos que decirle a la gente que no se tienen que confesar, que puede comulgar cualquiera, puede comulgar el que está en pecado mortal, el que está viviendo en amancebado, el que no cree ni siquiera en la Eucaristía, puede comulgar, cuando hay un pasaje que dice el que come este cuerpo en pecado come su propia condenación, su propia condenación, entonces creo que es necesario que entendamos lo que está sucediendo, no somos no somos más que el Señor, no podemos enseñarle a Él lo que tiene que hacer o lo que tiene que cambiar, por eso el Señor lo dice claramente, el sirviente o el esclavo no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía, dice si entienden esto, oiganlo bien, si entendemos esto y lo ponemos en práctica serán dichosos porque lo que vamos a poner en práctica no es algo que cambia con la moda, con la corriente actual o con los cambios que se están dando, con los descubrimientos que se dan, no cambia y serán dichosos porque sabremos que estamos caminando sobre seguro, que estamos sobre un terreno que no va a cambiar, pueden cambiar muchísimas cosas, pueden ver muchas actualizaciones o muchos descubrimientos, pero la verdad salvífica, la revelación de Dios, la esencia de lo que Dios quiere darnos nunca va a cambiar y por eso el Señor al final de este texto lo dice, el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado, o sea, el que enseña lo que yo he enseñado me está recibiendo a mí y a su vez está recibiendo al Padre, por eso la enseñanza, la evangelización tiene que ser clara, tiene que ser consistente, tiene que ser auténtica para que se reciba al Padre, para que se reciba la salvación, para que se reciba al mismo Jesucristo y no al sacerdote o a la monja o al laico que da cada enseñanza que a veces dice, espérate, ¿qué estamos haciendo? es necesario pues que cada uno de nosotros trabajemos en la certeza del conocimiento que se nos ha revelado, ese conocimiento, esa enseñanza que debería de ser el eje fundamental en toda predicación, en toda plática, en todo retiro, la enseñanza, precisamente en la comida hablábamos de cómo hay personas que dentro de la iglesia hacen grupitos y que a veces son tan sectarios y con cosas que no son, voy a poner un ejemplo de una situación que se está dando, en donde un grupito de personas que se reúnen, pues hay quienes o hay uno en especial que aparentemente tiene no revelaciones, todavía dijéramos revelaciones, que se le mete Dios dentro de la persona y dices un solo momento en la historia de la salvación que alguno de los apóstoles o alguno de los padres de la iglesia o alguno de los grandes místicos o alguno de los santos que haya tenido una manifestación donde Dios se posesiona de él y empieza a hablar a través de él quitando la personalidad, pues no lo hay, por eso es tan peligroso, tanto cuando nosotros como pastores dejamos de enseñar y mezclamos la gimnasia con la magnesia, o sea, metemos de tantas cosas, a veces también la condición humana nos hace nadie está exento de regarla y si la regamos pues hay que pedir perdón, hay que corregir, enmendar, pero si es importante entender que el Señor no necesita que le enseñemos nada, si somos humildes, dejaremos que sea el Señor quien nos siga guiando a pesar que el mundo quiera cambiar todas las enseñanzas de la iglesia o de Dios a través de su iglesia. Vamos a hacer un momento de silencio. de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!